Buenas noches, estamos de nuevo en Don de Lenguas, hoy vamos a hablar del tema del amor, vamos a hablar de temas, digamos, contradictorios de alguna manera, amor y matrimonio, vamos a hablar también de la familia de algún modo y de cómo ha cambiado eso en los últimos tiempos, hemos tenido noticias que han sonado bastante sobre matrimonio homosexual, sobre distintas uniones, y quiero que empecemos hablando un poco del asunto tradicionalista, qué tan tradicionalistas somos en Colombia, y también de cambios que ustedes hayan percibido, les han tocado cambios, cambios en esas relaciones de parejas, de cambios en noviazgos, cambios en expectativas, y cambios en relaciones también duraderas, hablemos un poco de experiencias de ustedes, cómo eran esos noviazgos los que le tocaron. A ver, pero antes de esa experiencia lindísima del amor que se conquistaba por la ventana, el amor galante, a ver, en la colonia aquí hubo una, no había amor, el amor era según los intereses económicos, yo conocí una tesis de grado, no me acuerdo de cuál historia, era muy linda, porque hablaba era de eso, que el amor no existía en los tiempos coloniales, así como nunca existió el amor entre los reyes, entre los monarcas, los príncipes, porque era un amor en torno a la tierra, a las posesiones, al poder, entonces no había... Ese sí era un verdadero contrato. Ese sí era un contrato, como debe ser, yo creo que yo estoy de acuerdo con ese tipo de contratos, porque es que los gringos, yo creo que nos llevan mucha ventaja en ese asunto, de que el unirse a otro también tiene que tener unos réditos, y así pasa uno menos angustia, yo creo que el estómago y el bolsillo son importantes para que el amor prevalezca, o por si se rompe, para que la pareja siga por su lado sin los bolsillos rotos y con el estómago lleno. Es más importante el estómago que el corazón. Eran de realidades muy distintas, Freud mismo dice que el amor es un invento del siglo XIX, de la aparición de los burgueses, que no tenían cómo hacer esa clase de negociaciones de tierras en Europa o de blancuras en América, entonces aquí estaban los contratos de los cuarterones, de las dispensas especiales. El matrimonio por amor en América probablemente lo inauguran las novelas o el amor, los amores en América lo inaugurarían las novelas del siglo XIX, de fines del siglo XIX. Antes eran... Y el amor existía, pero era una cosa por fuera del contrato este en el que entendíamos que había un negocio de procrear, unos herederos, que iban a continuar el negocio y acrecentar los patrimonios. Había menos reglas, digamos. A ver, yo creo que... O había menos reglas escritas y más imposiciones. No sé, porque decir que el amor es un invento del siglo XIX me parece complicado. Ese es el amor galante, más bien que dice Reinaldo, ¿no? A ver, lo que pasa es que nosotros hemos confundido el amor con el deseo. Una cosa es el deseo, lo que se explicaba en el banquete de Platón, por ejemplo, que hablaban de un hombre andrógino, ese hombre andrógino se parte y desde ese momento una parte estaría buscando a la otra, ansiosamente. Pero eso es un asunto de deseo, que es lo que va a plantear el psicoanálisis, porque realmente el amor como amor, los grandes amores, los crea es el romanticismo y es la literatura romántica, que es una literatura burguesa. Y a partir de ahí nos deseamos hasta que nos conocemos. Por eso esa famosa frase, si yo se hubiera sabido cómo era usted, no me hubiera casado con usted. ¿Cierto? Que eso es clave. O el amor dura hasta que se acaba. Y la de Manuel Mejía, que me vas a querer siempre, me has dicho muchas veces, pero un amor eterno dura más o menos cuatro meses. ¿Cierto? Sí. Entonces, claro, es una... Primero el matrimonio, la palabra matrimonio es sostener a la madre, eso es lo que traduce el matrimonio. Por eso se pactaba, en qué condiciones va a sostener a la madre. Por eso existían las dotes, para proteger a esa mujer. Y en América, si uno va a ver los grandes amores, excepción hecha pues de María y Efraín, aquí no han habido grandes amores, por ningún lado. A uno le dicen, no le hablan de los amores de Bolívar, sino de las mujeres de Bolívar. ¿Cierto? El mismo don Octavio Paz, en ese libro que se llama El laberinto de la soledad, va a plantear el crecimiento de América a partir de lo que él llamó la gran chingada, una violación continuada para tener hijos como animales. Y los grandes señores se casan por conveniencia, porque no solamente va a haber una mujer, como lo que se planteaba en términos de madre, de esposa, de ama de casa, y esa mujer es la que se toma por conveniencia, mientras que por fuera va a tener su amante. De ahí un poco nuestra endogamia, ¿no? Sus amantes. De esos amores por conveniencia, ¿no? Claro. De esos amores entre un círculo pequeño, entre los mismos. Por ejemplo, en Antioquia la endogamia fue muy particular, sobre todo en el oriente antioqueño, porque precisamente el matrimonio también tiene que ver con el patrimonio, ¿cierto? Con las dotes, con las propiedades, y uno por eso de matrimonios entre primos, entre tíos, y una gran investigación que hizo hace muchos años la Universidad Antioquia, recuerdo que el albinismo en el oriente antioqueño tenía que ver con ese asunto del incesto, que no es tanto por amor, a veces por deseos, pero ante todo por proteger la propiedad. Pero vigente, ¿no? Vigente, sí, todavía. Entonces, Gómez Gómez, Zuluaga Zuluaga, Ángel Ángel, es muy difícil, porque no somos muy poquitos. Oiga, yo les pregunté por sus amores de noviazgo y en qué se inspiraban y los boleros y cómo funcionaba y se me fueron a la historia. No, no, lo que pasa es que se esconden allá detrás de las ventanas. No es fruto de la historia. Por ejemplo, un pueblo tímido como el antioqueño que es tremendamente tímido tiene una serie de rituales de acercamiento o al menos de la generación de nosotros era ese acercarme primero a través de un amor que partía de concebir una cara. O sea, era un amor sin cuerpo, no enamoraba. Yo me acuerdo cuando no estaba en el vino, era de una cara o de un uniforme o de una trenza. pues ahí había un fetichismo impresionante. ¿Cierto? Sí. Pero luego venía el asunto del cortejo y ese asunto del cortejo estaba acompañado por canciones porque eran las canciones las que hablaban por uno. ¿Cierto? Cuando ya no me quieras estar ahí. ¿Y por poemas también? Claro. Lo que pasa es que los poetas de nosotros para cantarle al amor son miedosos. ¿Cierto? La gente más desprotegida que yo. ¿Con quién? En términos de amor. A ver, es opción para los muchachos de hoy, Luzma y Pascual. Los muchachos de hoy son yo creo que más atrevidos, han perdido el cortejo, la antesala y los preliminares son directos, pero unas generaciones en Antioquia y en Colombia yo creo que en toda América Latina era muy interesante porque había unas previas como dicen ahora en el fútbol que era el piropo, la conquista, todavía se creía en el amor del caballero que conquistara a la dama y entonces uno de los elementos clave en esa galantería era precisamente la música, la serenata, llevar una serenata era de un caché y de una profundidad estar en la calle y la muchacha corriendo las cortinas allá en el balcón, también había problemas porque a veces el señor, el papá echaba agua, no siempre agua, agüita amarilla también había, que le tiraban a los serenateros y al pretendiente, eran unos amores muy castos, llamémoslo así, ¿cierto? Se llegaba al matrimonio y muchas veces la muchacha tenía que llegar virgen, mire que nosotros tenemos una novela tremenda de García Márquez que es un caso real en la costa donde la muchacha no era virgen y eso se armó pues un conflicto llegando hasta el asesinato, aquí las mujeres también se, el modelo mariano que tuvimos en el siglo XIX va a ser también para manejar la virginidad a las grandes señoritas las visitas que se tenía que hacer el novio en casa en el sofá y con vigilancia y control de los padres y no está viejo el tema un poquito salir a vigilar a mis tías entonces mis tías podían ir con el novio pero con alguien entonces los alguienes favoritos éramos los niños de cinco años que lo pasábamos delicioso porque el novio no sobornaba luego ya no vigilaban la generación de barras en las que yo creo que ni siquiera hubo cortejo era había ya éramos hombres, mujeres, amigos dijéramos mi mamá y mis tías son mujeres amigas y no tienen amigos hombres hombres, amigos y no tienen amigas mujeres yo creo que en un mundo más más mezclado en el que la barra es muy grande y la gente se va ayudando si descubre que dos se gustan ya es todo el grupo en que el que empieza a crear unas condiciones de los dejamos solos nos los llevamos para la finca o cualquier cosa que van fabricando ese contexto más del deseo que del amor yo creo inicialmente pero no porque eso tenía un previo que era el baile o sea aquí hay toda una generación de amores nacidos del chucuchuco muy poderosos porque había que saber bailar o sea no solamente era moverse sino saber abrazar ya los expertos sabían entrepiernar claro por eso el bolero era fundamental claro más que el chucuchuco el bolero eran las baladas gringas pero era igual si no pero el bolero baldocero si si era una baldosa ahí había un montón de juegos y que además había esa solidaridad si no se gustan les hacemos el ambiente propicio para eso cierto me acuerdo una cantidad de amigos míos que se volvió muy buenos católicos para poder ir a ver las muchachas que les gustaban en misa por la tarde ahí en el Espíritu Santo es que la misa también era parte importante del cortejo y del encuentro y de la sociabilidad vamos a hablar un poco en el segundo bloque de matrimonio y de cómo esas uniones han cambiado en Colombia supuestamente Colombia es el país con menos matrimonios en América Latina y con más uniones libres estamos hablando de amor en donde lenguas ya venimos seguimos en donde lenguas hablando del amor de cómo se juntan las parejas en esta época de cómo se conforman las familias también y dijimos que Colombia era el país que menos matrimonios tiene en América Latina en los últimos dos años solamente el 19% de las parejas en Colombia se han casado digamos que esos son los dos años para que haya una unión marital de hecho las uniones maritales son el 39% cuando en América Latina el promedio está en el 50% más o menos hablemos un poco de esos cambios y qué creen ustedes qué ha pasado ahí alguna gente dice que eso tiene que ver con los costos de simplemente el matrimonio de la celebración y que mucha gente decía no dejémoslo quieto porque si vamos a comprar la cocina y la nevera no nos gastemos un millón de pesos en el matrimonio alguna gente dice no tiene que ver con unión que se hacen sin tanto compromiso y empecemos así y vamos mirando antes de entrar en ese tema tan interesante yo quiero como un antecedente como poner un contexto del siglo XIX ¿por qué? porque a ver en Colombia hubo a finales del siglo XIX el concordato una alianza entre el Estado y la Iglesia y eso va a llevar también a que prácticamente el matrimonio católico sea el único que se da en este país los concubinatos y esos juntamientos o rejuntamientos eran mal vistos de dañado y punido de ayuntamientos eran motivo de pulpitazos de sermones de los curas de poner en ridículo y en evidencia y en la vergüenza pública a mujeres solteras mire que ser hijo natural era una cosa fuera de lo común era un irrespeto para la sociedad la bastardía Marco Fidel Suárez que fue un presidente que sufrió eso no pudo ser cura porque era hijo natural de Rosalía Suárez entonces eso me parece que va a llevar también a que después se rompa se rompa con esas cosas obligatorias pero pasamos muy rápido parece que pasamos muy rápido de esa imposición y de esa casi única posibilidad del matrimonio católico a ser el país de América Latina digamos con más uniones libres son las aperturas de sociedades muy cerradas y muy hipócritas porque siempre existió ese matrimonio contrato católico tan mentiroso cuando por fuera de ese matrimonio pasaban un montón de cosas había un montón de amantes y de relaciones distintas cuando la constitución dice dijéramos la constitución en el 91 la hemos leído mucho en términos de apertura política y no tanto en cultural y fue una gran posibilidad de la apertura cultural con la constitución se tienen que desmontar las leyes de cómo regulamos los derechos patrimoniales se tienen que desmontar las leyes sobre paternidad los hijos naturales adquieren dos apellidos los dos apellidos de la madre si el padre no los legaliza entonces se rompe toda la estructura muy pesada y nos pasa lo que en España vivimos una nueva estructura la gente empieza a vivir como quiere no como le imponen y como quiere es entender que probablemente yo no me quiero casar con vos para 30 años pero me parecería muy bueno estar con vos dos o tres años y a lo mejor pues si nos acostumbramos mucho organizamos esto entonces se empiezan a construir otras relaciones hay un chiste viejo que dice que las mujeres pensaban antes este será el hombre con el que quiero pasar toda mi vida y ahora piensan este será el hombre con el que quiero que mis hijos pasen los fines de semana a ver hombre ahí vienen unas cosas primero el matrimonio que se plantea como ideal es una forma de no partir la tierra entre estas sociedades campesinas fisiócratas alguien se casa le toca tanto de tierra pero para poder agrandar la tierra la otra aporta tierra ahí hay una cosa que es interesante o aporta dinero o aporta una parte del almacén pero esa es una minoría el resto no tiene nada que darse por lo tanto no logra entender bien la función del matrimonio que es una función de contratación es una función de asegurar el futuro pero quien no tiene futuro quien no tiene nada que contratar simplemente se une es que aquí en Colombia se dan fenómenos como que los que más se casaban en el siglo a finales del siglo XIX principios del XX eran los antioqueños el resto del país ni idea por ejemplo eso es cierto en la costa atlántica sobre todo pese a que existía sobre el concordato la imposición del matrimonio eclesiástico en la costa la mayoría eran arrejuntados y no solo eso sino que se daba como una suerte de poligamia el varón con cinco y seis mujeres y eso no tenía ni no reviste ningún problema ni en Barranquilla en Santa Marta en las sabanas costeñas nuestros dos ídolos musicales claro escalona y idiomedes que cada uno tiene 40 tenían un areño completo pero a propósito de lo que hablaban tal vez Luma lo es de asegurar el futuro yo recuerdo que en Bello digamos en Medellín y todo el Valle de la Burra que hubo ese modelo empresarial y todas esas fábricas que dieron a ver el que tenía un puesto en coltejero en fabricato era alguien con cierto nivel y con mucho poder adquisitivo era un gran partido un gran partido las muchachas en Bello recuerdo que les decían se tiene que casar con un trabajador de fabricato con un trabajador de ferroviario cierto que ganaban muy bien pero no se vaya a casar con esos muertos de hambre no tiene que casarse y eso era muy lindo porque de todas maneras se convertían había unos galanes que trabajaban en fabricato y entonces seducían a las muchachas por el solo hecho de ser obreros de una fábrica como esa y pasaban por el carnet dejar claro eso daba cartel eso daba cartel digamos que eso era interesantísimo las maneras de seducir yo trabajo en una empresa como esta entonces tenías la verdad así fueras muy feo pero lo que sea pero eras un trabajador con poder adquisitivo era asegurar el futuro la mayoría de las personas en el caso de las mujeres por ejemplo se enamoran del poeta pero se casan con el que tiene el Mercedes lo ideal sería un poeta con Mercedes ¿cierto? entonces ahí viene un asunto muy bravo porque casadas las personas por esos intereses obviamente generan parejas desgraciadas altamente desgraciadas porque eso de plantearse yo me caso contigo a ver si soy capaz de quererte tal de tener tranquila la comida el vestuario el espacio eso genera cualquier cantidad de desgracias en los hogares oye terminamos hablando mucho de las uniones y de los contratos y de las familias pero que tanto tiene que ver eso con cambios en el amor propiamente y porque terminamos hablando es un poco de como la gente decide formalizar su rollo pero tiene esas relaciones digamos directas con el amor ahí el problema es definir la palabra amor ¿cierto? por ejemplo en la Biblia pues la palabra hebrea es Beahabá que traduce conocer al otro al punto de que yo soy el otro ¿cierto? que tiene mucho sentido pero el amor no es que me gustas el amor es que te entiendo para mí en la medida en que tú me entiendes para ti eso ha sido una discusión enorme porque el amor se ha vuelto una palabra que es un lugar común entonces cualquiera ama los perros aman los gusanos una cosa tremenda y no se ha definido realmente que es esa palabra y que compromete hay que entender que el día del amor y la amistad o el fin de semana del amor y la amistad es el fin de semana uno de los más violentos del año en las ciudades pero es que por eso 2500 ríos el día del amor y la amistad y el día de la madre también es un día interesante el deseo y el conflicto por el deseo que es distinto a la construcción el amor yo creo como dice vemos que tiene mucho de construcción racional de pacto de acuerdo de afectosidad de compartir que pasó o empezó en el deseo pero las dos voluntades escogieron continuar es mucho el cruz del tercer cuarto libro de los de albertina 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 definitivamente vos es la persona con la que yo me siento cómodo viviendo con pero no te voy a capturar ni te voy a encerrar ahí se parece mucho a eso yo quiero insistir en que ese el amor aquí sobre todo en antioquia más que amor fue un asunto que tenía que ver con la resignación sobre todo en el caso de las mujeres porque es que las mujeres tenían yo creo que una desventaja en el casamiento era que las condenaban hasta que la muerte los separe eso era un asunto que dentro de la religiosidad y la creencia era importantísimo y por eso a mí me llamaba mucho la atención esas bodas de oro o hasta de diamante que son como de diamante aunque de 75 años eso es increíble que una pareja dure 75 años pero mucho que ver con el cuento de la resignación del a veces de que se vuelven hermanos es que ya vos sos mi hermana yo soy tu hermano ya se vuelve como una suerte de fraternidad más que de amor y que del asunto del sexo el sexo se acaba y sigue es una relación que a veces tenía que ver con la apariencia también con lo público que aquí aquí simulábamos mucho y eso era muy importante que te casas y lo que tú decías la boda tiene que ser una tremenda fiesta porque hemos sido unos grandes simuladores incluso en el amor que deseamos vamos a hacer el corte vamos a hablar enseguida un segundo de parejas homosexuales un tema que ha sonado últimamente de la posibilidad de adopción de otros tipos de familia y de otros tipos de amor también estamos hablando de matrimonio de amor de uniones y de familia en donde lengua ya venimos volvemos en donde lenguas estamos hablando del amor y de distintas formas y de cambios en la sociedad colombiana en la sociedad antioqueña de formas de entender el amor el matrimonio las parejas y quedamos de hablar un poco del tema de matrimonio homosexual que se ha tratado bastante últimamente terminan siendo las cortes las que tiran línea en este tema la corte constitucional sobre todo y las últimas discusiones han tenido que ver en Colombia con el tema de la adopción por parte de parejas homosexuales primero habría que plantear algo que es muy claro que fue muy común aquí en Medellín que una persona homosexual se casara con una heterosexual para manejar la apariencia cantidad de hombres que eran homosexuales escogían de pronto a la más feita de la casa de alguna familia importante porque él también era importante y llevaban una vida de viajes de salidas al exterior etcétera donde se pues digamos cada uno hacía lo que quería y después volvían de ese viaje y llegaron a tener hijos así de claro porque yo conocí a alguien que ir allá pues era un peligro porque el papá era fascinado que fueran a visitar las hijas ¿cierto? y fue muy común o sea ahí era lo que ahora Reinaldo especificaba el matrimonio como una cruz o como simulación sí claro el matrimonio como una cruz es terrible y también se daba lo contrario ¿cierto? que la señora la muchacha no tanto aquí pero en México y en Argentina fue muy común eso de que la mujer lesbiana y se casara ¿cierto? con un hombre heterosexual pues en la literatura es muy famoso yo no estoy difamando a nadie porque además eso es extraordinario Adolfo Bío y Cazares y su mujer pues Ocampo ¿cómo se llamaba? Silvina Ocampo entonces Adolfo Bío y Cazares que era un señor muy bien plantado un todo un don Juan pues entonces ella le permitía que se acostara con todas las muchachas de Buenos Aires y de Europa y de todas partes y él le permitía que esa Silvina gran escritora por lo demás se acostara con todas las muchachas que quisiera eso fue muy común lo mismo en el caso de Frida Kahlo y su gran pintor ¿cierto? Sí, sí Diego de Rivera eso ha pasado en muchas partes pero Medellín si tuve la particularidad lo que pasa es que es con silencios dijéramos supimos poner muy bien las cortinas de brocado de manera que vivíamos una vida pública una vida en el club en la calle y en la catedral en la calle Junín y otra vida en la casa y por fuera del país y todo viaje o muchos viajes eran en busca de satisfacción del deseo o los abortos que teníamos que cuidarnos de que aquí nos fueran a encontrar ¿Hubo digamos parejas homosexuales en Medellín que dieran ese primer paso y que ventilaran de alguna manera su relación? Medellín ha tenido una tradición homosexual grande yo tengo entendido que los edificios Carré y Vázquez cuando se hicieron como edificios de apartamentos no se vendieron porque se corrió la bola y que a esos apartamentos lo que iban a llevar eran los amantes y que ahí iban a vivir entonces eso nunca se tocó porque ya quería decir que si había algo ¿cierto? había algo poderoso que se pasaba también con ciertos lugares de Medellín que estaban marcados y que se sabía que ahí se reunían parejas homosexuales Parque Bolívar ha tenido su marca el Parque Bolívar tuvo esa marca registrada por lo demás de que todos los muchos señores homosexuales iban de conquista al Parque de Bolívar y también entraban a los cines a los cines para conquistar muchachos porque la oscuridad la penumbra mejor permitía eso y las novelas de Vallejo por ejemplo en el Bar Miami en el Metropol ensayunar a las muchachas ensayunar en el Parque Bolívar que también fue un centro muy interesante de las lesbianas de Medellín yo creo que sufrían mucho los homosexuales en una época por ejemplo el gran fotógrafo Benjamín de la Calle pues no es un secreto miren que ese señor sufrió mucho y él tuvo un amante que me parece que fueron ustedes los que sacaron que además era un gran fotógrafo el amante de Benjamín de la Calle pero se sufría mucho yo creo que ahora es más abierto el asunto se sale del clóset o del nochero como decía un amigo mío pero hay un momento horrible una cosita no ha cambiado tanto mira que en el metro de Medellín llegan los policías bachilleres a regañar a las parejas homosexuales que están tomadas de la mano y hace poco la corte también le dijo a la policía en Barranquilla usted tiene que dejar que las parejas homosexuales expresen su amor y su cariño en el parque usted no puede llegar a decirle bueno bueno ustedes que están viendo ahí en Colombia en el metro de Medellín porque con la bienal llega mucha apertura mental las bienales de artes plásticas nos traen apertura nos traen gente muy distinta se puede vivir de muchas maneras dijéramos el mundo vino por primera vez a Medellín desde la cultura y mucha gente se permitió su homosexualidad y se permitió este libro de Félix Ángel tan hermoso nosotros pero como reacciona esta sociedad el primer acto cruel y atroz del paramilitarismo en Medellín es el asesinato de parejas homosexuales y de personas homosexuales solo por su homosexualidad lo intentaron disfrazar de que era por su política o porque era además porque era gente más progresista pero toda la marca y toda la crisis son los crímenes homosexuales hay una investigación en periodismo de la Antioquia de Alejandro Quiceno que muestra mucho los crímenes por razones de homosexualidad en esta ciudad solo ahora empieza a haber un leve qué horror qué pereza tan maluco pero aguantémonos pues porque esta constitución no lo dijo pero hubo unos homosexuales aquí que me parece que daban la cara yo creo que Medellín en eso tiene mucha historia y me refiero por ejemplo a la Macua que fue un homosexual que yo iba mucho a la plaza de toros de muchachos nos llevaban y la Macua era un espectáculo en los tendidos que se desmayaba se desmayaba se enamoraba de los toreros les tiraba piropos él nos contó pues personalmente en un bar que se llamaba La Arteria en la playa nos contó que había sido primera dama del país eso no lo voy a revelar aquí pero la Macua y la Nacha que lo vaina la Nacha que un señor que duró la Nacha y la Dani que todavía está en el parque de Bolívar yo creo que ellos han sacado digamos la cara por esos homosexuales que no tienen que subir tanto pero un asunto ya teatral no importa ahí había por ejemplo lo que denuncia Fernando Vallejo en el fuego secreto primero la angustia de sufrir esa situación y como casi que los conducen a ser delincuentes como no los obligan a ser delincuentes porque las únicas partes donde más o menos podían encontrar eran realmente unas ollas cierto que es más o menos lo que hacen con los travestis aquí que ni los educan ni les dan una posición nada y los obligan es prácticamente hacer personas señaladas permanentemente por cuestiones de ley que perseguían a los travestis ahí en Juan del Corral por donde queda el viejo del colombiano hubo muchos asesinatos de los travestis simplemente por ser travestis hubo una gran intolerancia en la ciudad yo creo que eso de todas maneras si ha cambiado yo recuerdo un bar en el parque en la plazuela Nutibar en el edificio que llamábamos del portacomidas y era un bar que quedaba en el segundo piso y allá iban todos los ejecutivos que eran homosexuales y casados a encontrarse con sus muchachos ahí me acuerdo que una vez entré yo por curiosidad y unos tipos de bigote dándose besos ahí en la mesa con muchachos y eso era medio 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 ridículo pero ya había en Medellín ciertas libertades también y estoy hablando hace 20 25 años si no es más en esos cafetines como el había uno que quedaba en un sótano también del de la plazuela Nutibara había ya unos lugares para los homosexuales yo creo que es muy valios mira cuál es la volviendo a la historia cuál es la más antigua digamos expresión de homosexualismo por ejemplo Gilgamesh Gilgamesh que es un héroe babilónico por allá y es el amor homosexual se enamoran los griegos el amor homosexual los romanos el amor homosexual eso no es el amor realmente es el deseo bueno y es la pasión es que ahí viene por ejemplo cuando Julio César había en un barco la mitad del barco eran muchachas la mitad muchachos es famoso el barco de Marco Antonio claro había más muchachos que muchachas luego Antonio Gala un escritor homosexual español va a escribir la pasión turca donde en ciertos grupos la homosexualidad se permite siempre y cuando legitime que ha tenido hijos eso es lo que más se ve en el Medio Oriente por ejemplo eso es muy normal y aquí se dieron formas similares ahora ahí viene ese problema es que el problema es definir la palabra amor eso es una construcción o no si dos se juntan para construir para llevar a cabo un proyecto bienvenidos no se le pronto el problema de las adopciones legalmente digamos en Colombia no se le puede dar el nombre de matrimonio o hasta ahora donde estamos simplemente lo llaman unión solemne pero todavía digamos no ha llegado a ese no y eso es entendible porque es que la palabra matrimonio es sostener a la madre esa madre de barba la mujer barbada como que no da si bueno pero eso ya es el origen digamos etimológico la palabra yo creo que podría servir esos temores dijéramos nosotros estamos en unos ámbitos con unos círculos en los que la homosexualidad ha dejado de estar oculta ha dejado de ser censurada y ha dejado de desaparecer pero eso no es así en el conjunto total de la sociedad sigue habiendo segregación sigue habiendo exclusión y sigue habiendo mucho miedo al monstruo el congreso porque no es capaz de producir una ley normal tranquila las dos personas que están de acuerdo en que nos vamos vamos a construir aquí un afecto y ese afecto lo vamos a hacer durar solemnecemos esto en el congreso no funcionó no se pudo durante 10 años fueron capaces de hacerlo bueno vamos a hablar en el último bloque yo creo que hablemos de algunas parejas digamos que simbólicamente hayan marcado esa idea del amor en Colombia y en el mundo en las parejas en la literatura y en la vida real que sean observadas por la gente y copiadas de alguna manera estamos hablando de amor en donde lenguas ya venimos estamos hablando hablando de amor en donde lenguas y prometimos hablar un poco de parejas que hayan representado digamos un símbolo especial que hayan representado para la sociedad en un momento un cambio o un modelo a seguir parejas bien sea en la literatura o en la vida real que ustedes crean marcaron épocas en Colombia en el mundo marcaron modelos hay una pareja que ha sido perfecta a pesar de que se tienen que juntar a partir de un error que es Adán y Eva y son perfectos si son perfectos porque no había forma de jugársela a Eva ni forma de jugársela a Eva ni fidelidad no había posibilidad de infidelidad pues y sobre todo en la parte alta de Babilonia donde estaba el paraíso donde no había ni que agorila ni burras pero no en verdad van a aparecer unas formas de amor muy poderosas veamos que empezó por el principio y que van a ser origen de de los clanes por ejemplo que hubiera sido de Abraham Sinzara que es el mito fundacional del judaísmo Abraham y Agar el mito fundacional de el islam pues de los árabes eso les dicen agareno luego se van a dar grandes parejas en conflicto el caso de David y Bexabé por ejemplo David y Bexabé y que es tremendo y Salomón que tuvo tantas mujeres Salomón tuvo 700 700 eso es un encanto de ellas la reina de Saba ¿cómo hizo? la reina de Saba Abelkis que dice el Talmud que tenía un problema que tenía las piernas muy peludas era una abicinia pues el Negus Helai Helasi decían que era descendiente de Salomón y la reina de Saba pero siempre ha habido a lo largo de la historia las parejas incluso parejas religiosas esas son como fundacionales de unos pueblos ¿no? sí, sí ahí persisten y se va a dar una serie de modelos poderosos para la creación de la familia extensa yo creo que eso fue una cosa muy importante más o menos hasta el siglo XVIII donde se podían hacer árboles genealógicos ¿cierto? enormes esas parejas por ejemplo a mí me encanta la de Mary Powell con John Milton que según Robert Graves el motor de Milton era Mary Powell por ejemplo claro el motor y no al lazarillo una completamente trágica sí, sí, sí pero no las hijas de Milton nada las que lo largaron porque ya se separó de él además matrimonios demasiado trágicos como el de Napoleón y Josefina que de hecho parte de las estrategias militares que diseñó Napoleón era para tratar de matar mentalmente a los amantes de Josefina entonces la pagaron los rusos los pulgas esto es terrible eso ya está como en un psicoanálisis hay un montón de pareja pero hay una pareja que se olvida Margarita Gautier no, pero antes de Margarita Gautier y como se llamaba y el conde aquel Abelardo y Eloisa me parece medio al mente una pareja tremenda porque ese sí es un amor que termina en castración en emasculación de Abelardo y va a ser como esos amores trágicos verdaderamente trágicos como los que va a ser después en la literatura Shakespeare digamos que hay en los la familia Capuleto y la otra familia de los Montesco Romeo y Julieta se va a convertir también como una suerte de paradigma de ese amor imposible de ese amor que solo se logra con la muerte y lo han hecho en todas partes las versiones y Shakespeare me parece que es un poeta del amor se dice también que los donetos de Shakespeare eran dedicados a su amante pero que era un hombre no una mujer por ejemplo la cosa de los celos los celos son parte del amor de ese amor que se adueñe de ese amor que parece que tuviera potestad sobre el otro por ejemplo Otelo es fascinante por el asunto de los celos eso es una cosa como se llamaba la mujer de Otelo ese amor enfermizo es démona es démona exactamente son parejas grandes pero hay un amor que casi es el amor místico estaban hablando de literatura por ejemplo Teresa de Ávila es una mujer que ama a quien ama a la un amor que no existe un amor que ella se recrea es el amor en un Dios el amor del Cristo lo mismo que Juan de la Cruz a mi me parecen esos enamoramientos bellísimos imposibles también no pero también con una especie de fatalidad hay mucha literatura de esos amores que nunca se realizan o porque es la tragedia Romeo y Julieta o porque es la muerte de la amada de María o porque son los amores a nada o los amores inexistentes de Santa Teresita de Santa Teresa ahora el gran amor de la literatura contemporánea es el del amor en los tiempos del cólera claro es la gran batalla es un amor enfermo el amor enfermo entre viejos con cólera pero hay algo que va a ser muy importante ahora que se hablaba de Abelard de Eloisa que Eloisa es más inteligente que Abelard y Eloisa es la que plantea los problemas realmente del deseo del amor usted es un cobarde etcétera después Rousseau va a escribir la nueva Eloisa o sea las mujeres son las que tienen que definir cuál es la cuestión amorosa porque el hombre a lo largo de la cultura ha adquirido a la mujer claro es un cuento interesante y que por ejemplo el romanticismo yo creo que la literatura romántica europea y que también se va a reflejar pues en América Latina con Amalia con María pero María en Colombia por ejemplo el amor entre Cosette y Marius en Los Miserables es una pareja fabulosa de encanto que van a durar mucho tiempo y que desde el principio hay como una suerte de predestinación así como esas parejas que hablaron los trágicos griegos que tienen que ver con el destino Marius y Cosette exactamente vinculados por ese tipo de amores así no se crea Madame Bovary es una gran amante no tanto con su marido pero es una mujer que no pero mire que Madame Bovary crea esa enfermedad que se llama el bovarismo el bovarismo que es enamorarse del amor claro y lo mismo la tragedia de Ana Karenina que es tremenda que es tremenda o sea lo que produce un mal marido ahora yo no sé Tolstoy que se mantenía agarrado con la mujer con la mujer sí ahí fue donde se mató a la pobre una carenina que la matara un tren cierto que es como y por eso es que la sonata de Kreuzer sonata Kreuzer basado pues en la sonata famosa de Beethoven y ese amor trágico que termina apuñalada ahora que mencionar las mujeres y que las mujeres deben llevar la rienda del amor hay una encuesta que hizo Gallup en Estados Unidos en 1962 y le preguntaba a la gente usted cree que es más feliz una mujer casada o una mujer que vive su vida de soltera y digamos mantiene su casa en el 62 el 90% de la gente decía es más feliz una mujer casada y en el año 2010 eso bajó al 60% de la gente diciendo es más feliz una mujer casada o sea se han ido cambiando ciertos estándares y se ha debilitado ese molde del matrimonio claro es que yo creo que el amor hoy en día si existe existe con mayor fuerza porque no hay una posición de control del hombre a la mujer esa libertad de la mujer trabajando pensando decidiendo que se mantenga en pareja ahí si hay realmente un lazo amoroso porque el otro tenía un lazo legal o sea la mujer de la casa de dominación ahora si esta mujer se desplaza por el mundo en todas las actividades posibles y quiere a otros porque eso ya si es un real amor por eso hay tantas que le da miedo que la mujer trabaje porque está inseguro de él él la adquirió para cuando uno le dice mira es que mi mujer piensa lo mismo que pienso yo hace lo que le pido es una gran mujer no es una gran mujer no es una mujer maestrada que es otra cosa asustada cierto porque esa es su imagen y semejanza entonces decían los antiguos que se casaban con mujeres muy jóvenes o con mujeres muy dóciles para poderlas hacer como ellas querían cuando la mujer empieza a estudiar cuando empezamos a estudiar ganamos autonomía ganar autonomía ganamos libertad y decisión y ya nos parecemos más a Virginia Woolf y somos más torturadoras que domesticadas a veces claro o se parecen me hiciste acordar una novela famosísima que tiene que ver con el origen del masoquismo la Venus de las pieles de masoch exacto el masoch eso es el hombre como se vuelve esclavo de una mujer inteligente además esa es la cosa del esclavo pero y saltando en el tiempo por ejemplo Neruda que ahora antes de empezar el programa estaban hablando de Neruda los 20 poemas de amor y una canción desesperada con Matilde es cierto Matilde esa es una pareja extraordinaria Neruda y Matilde pero hay uno de los 20 poemas creo que es el número 20 que dice que es tan largo es tan corto el amor y es tan largo el olvido y ahí mismo se dice para que nada nos separe que no nos una nada eso yo creo que es una inteligencia tremenda vamos a terminar con el poema de Neruda yo creo que quedaron ideas de amor distinto de amores galantes de amores que han ido cambiando en Colombia de familias nuevas dos datos para que pensemos familias nuevas y amores nuevos datos no sé si son buenos o preocupantes el 20% de las mujeres colombianas entre 14 y 19 años está embarazada o ha estado embarazada y el 17% de las mujeres colombianas es jefe de hogar han cambiado las familias y ha cambiado el amor eso fue todo en Donde Lenguas buenas noches atacar o ha�t suscríbete los Gracias por ver el video.